Hola a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias de Fortnite y pues vamos a tener el flash informativo del día de hoy para comentarles todas las novedades que ha traído consigo la actualización 11.1 así que sin más dilación, comenzamos Se han agregado dos nuevos sets, los cuales aún no tienen skins y estos están relacionados a un nuevo videojuego que va a lanzar Epic Games llamado Battle Breakers que sé que están viendo a continuación y parece que para su lanzamiento va a tener una colaboración con Fortnite con la que van a llegar skins relacionadas a Battle Breakers Según esta imagen que nos han proporcionado los filtradores el modo de juego exclusivo de bots va a estar disponible muy pronto sin embargo a continuación vamos a ponernos a ver las skins que se han filtrado con esta actualización que en lo personal me han gustado bastante como esta que se llama Devorador y está genial si es verdad que hay otras skins que están más o menos pero ha sido dentro de todo un buen comienzo de temporada en cuanto a skins estas variantes de los dinosaurios van a ser gratuitas para los que ya tienen la skin y para las que la compren dentro de un futuro y aquí tenemos otra de las skins encriptadas junto con uno de los nuevos gestos aquí están viendo una lista de todos los cosméticos que se han filtrado con esta nueva actualización aquí tenemos otras nuevas 5 variantes que se han agregado para la skin de Raptor Skull Tropper y Bull Tropper que más adelante vamos a hablar acerca de que si la Bull Tropper va a llegar o no aquí tenemos una lista de todos los picos, una lista de los envoltorios el plañador pegajoso que se ha filtrado como el único plañador de esta actualización y la lista de baile filtrados y proseguimos con las mochilas filtradas junto con todas las nuevas skins que se han filtrado en esta actualización brq 朝 ! ¡Buenos reele! ¡Buenos reele! ¡Buenos reele! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Noticias del Pico de Faur ha recibido una remasterización, pues ahora a partir de esta autorización se ve de la siguiente manera, las cartas perforadas y las medallas han tenido un subidón y es que antes con ellas conseguías 2000 y 4000 de experiencia, pues ahora con la nueva autorización se puede conseguir de 8000 a 16000 de experiencia, por lo cual sin duda alguna subir de nivel en esta autorización va a ser muchísimo más rápido. También se ha agregado una nueva rareza llamada Ídolos de Fortnite y pues esta se la han puesto de momento a Marshmallow, que como pueden ver tiene esta nueva rareza. También tenemos nuevas variantes para los picos de la Oz del Skull Trooper, también tenemos este nuevo Starter Pack que un suscriptor me había dicho que él estaba completamente seguro que desde la primera vez que lo vimos era un Starter Pack, nada más que Fortnite se había olvidado de poner los babos justo al lado. Pues si este suscriptor me está viendo ahora mismo es un maldito, tiene un don para predecir porque es exactamente lo que él dijo, este va a ser el nuevo Starter Pack de este capítulo 2. También tenemos una pantalla de carga filtrada y los posters del juicio final que llegaron en el cine de Batman, en el cine de Gotham City de la temporada 10, estaban estos posters que nos estaban anunciando la llegada de estas skins para el capítulo 2 de Fortnite. Aquí están viendo una skin con su diseño, aquí tenemos un símbolo Illuminati que va a llegar al juego con la otra skin, no es un símbolo Illuminati como si, pero bueno, no se me parece bastante. Aquí tenemos otro concepto y diseño de skin, otra mochila aquí con su diseño y la Gull Trooper, que nos va a dejar muchísimo de que habla, vamos a empezar a hablar de si va a volver o no. Agustín, ¿por qué vas a hacer un paréntesis para poder hablar de la Gull Trooper? Después de todo era una skin exclusiva, ¿no? Pues parece que por fin en este capítulo 2 la Gull Trooper va a volver a la tienda. Lo digo porque se le ha agregado una variante de Zombie la cual va a llegar para todos, pero también se le ha agregado una nueva variante que aún no tiene nadie. Y se dice que una vez que llegue la Gull Trooper a la tienda, todos aquellos que la hayan comprado por primera vez van a recibir este estilo exclusivo. Lo mismo pasó con el Gull Trooper y su versión morada, que solo la tenían aquellos que consiguieron al Gull Trooper por primera vez en, pues, temporada que uno, literalmente. Así que, pues, esto quizás sea una pista de que tengamos la Gull Trooper, a lo mejor no, a lo mejor simplemente han agregado variantes. Pero como les digo, es bastante interesante y raro, pero yo les recomendaría que se guarden sus pavitos hasta que termine esta festividad de Halloween en forma... Continuamos con esta nueva variante de la skin Raptor que ya habíamos visto anteriormente. Otro concepto de una skin, aquí vemos a la Gull Trooper en HD, la versión, pues, por así decirlo, la nueva variante que tenemos. Aquí tenemos también al hombre Zombie y su nueva variante. Y aquí tenemos la última skin filtrada que, en lo personal, esta skin está bastante creepy. O sea, solo mírenla y díganme si la verdad un poco de, pues, no sé, este sentimiento de que esta skin definitivamente quiere representar terror en la juego. Y eso es todo por este video, chicos. No olvides suscribirte para no perderte nada de Fortnite. Y si tienes algo, compartirlo en los comentarios, ya sabes que lo puedes dejar sin ningún tipo de duda. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Y no olviden activar la campanita para estar enterados de todo lo que va a pasar en Fortnite. Compartir tu opinión en los comentarios, le dando like si huele mucho. Y hasta la próxima. ¡Gracias!